Y hola que nada, los saluda DuxaTivel y seguimos con Prototype parte 3, porque la gente lo pedía Voy muy rápido A ver, tengo que irme hacia el punto G ¿Cómo vuelo? A ver El punto G está arriba, siempre los Prototype, los juegos, bueno, los objetivos están arriba Siempre Vale Subtítulos, ¿no hay idioma español? Puta madre Es mío no viene español, ¡hijo de puta! De repente lo hago de después Sigamos Salve Cargando Pero qué raro, ¿por qué no saben español? ¡Qué mierda! Después lo voy a configurar luego, a ver, en el menú principal, cuando grabe la siguiente parte A ver, ¿puedo ver quién es el Coronel Rux? No hay vuelto No hay vuelto No hay venta ¿Soy Patters? ¡Sí! ¡Soy yo! Ted Sykes, Washington Yo lo que hay que hacer acá A ver... ¿Ya? ¿Ya? ¿Apá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Van a matar a todos? ¡Se parecen a los Marines de Storcraft! ¡Uy! ¡Qué mamada! Espera un momento... ¡Puta madre de esta mierda! Ok ¡Oh! ¡Su madre! ¡Defeate a Prowler! ¿Y cómo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Me está cagando! ¡Es un maldito testo! ¡Es un maldito brawler! ¿O soy yo y está regenerando el puto? ¡¿Pero cómo lo voy a ganar?! ¡Nunca! ¡No! ¡Lo que podría hacer es agarrar a la gente y chupar la vida! Toma mierda ¡Espa! Venga para acá, humano Consúmete Vida en vida Humanos, vengan a mí Puta madre Pero no saca su puta garra este huevón Señor Humano, ven acá Hey, humano huevón Humanos, humanos Vengan acá Sirve de algo Únete a mí Hagamos el amor y únete a mí Por la puta madre, muere Ya sé, ya sé Necesito un humano, un humano Humano Consumir Ah, se lo clavo Humano Toma, toma mierda Ya, ven para acá Pum Y así fue como saqué la garra, ¿no? Y ahora está ¡Oh! ¡Este es un cuchillo! ¿Y ahora? ¿Están bien? ¡Ah, su madre! ¡Oh, acá hay otro Brawler! Me recuerda mucho cuando hay uno Y eso es lo que no me gusta Que puede ser un repetitivo Pero la gente me decía que No, no te preocupes Hay pacas que son muy buenas Hasta graciosas Y yo, ay no, ¿en serio? Sí Además es graciosas en un juego como este Digo yo Consumir Sigo ¡Eu ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡Nos vengan! ¡Es solo un golpe! ¡Maldita el golpe! ¡Vean eso, vean eso! ¡En una! ¡Nomás los mato, eh! ¡Con estas garras! ¡Eso me gusta! ¡Switch! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Destruy! ¡Destruy! ¡Se jodieron! ¡Ay! ¡Cómo cambio! ¡Quiero mis garras! ¡Bien! ¡Uy! ¡Un javeli! ¡Un javeli! ¡Vamos para acá! ¡Dice consumo! ¡Únete a mí! ¡Guazo! ¡Pero qué putiza, eh! ¡A ver! ¡Que dice! ¡A ver! ¡Que dice! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven! ¡Pero ven para acá! ¡Ven! ¡Pero ven para acá! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Necesito un humano! ¡Necesito un humano! ¡Humano a mí! ¡Me voy a chupar la vida! ¡Humano a mí! ¡Humano! ¡Ven ya! ¡Tú eres mujer! ¡Así que vente conmigo! ¡Bien! ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡Humanos! ¡Muy bien! ¡Únete a mí! ¡Otro más! ¡Humano! ¡Humano! ¡Tú! ¡Vente conmigo! ¡Bien! ¡Tan tan 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 tan! ¡Putos poetes! ¡Destruy! 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 ¡Incoming! ¡Tango 1-3! ¡Tango Gup! ¡Boooo! ¡A correr! ¡Vamos a la iglesia con el Padre! ¡Shhh! 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 ¡Hola señores! ¡Y llegamos! ¡Con el Padre Faristo! ¿Vas a ir al parque? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y, y, y... ¿Has parado de ellos? ¡Oh! ¡Has parado de ellos! Padre, ¿estás bien? ¡Hopra! ¡sorry! ¡Ah... ¿Qué? Un padre diciendo putos Misión completada Operation Flytrap ¿Y ahora qué sigue? Evolución level 2 ¿Y ahora? A ver, ¿qué le aumento? Sí, creo que Le voy a quitar esto de acá Sí No, muy bien Vamos de acá ¿Ya? ¿Yo qué, bro? Sí ¿Habrá que meterse acá, no? A ver Get a badly military blackwatch A ver Puta madre, tengo que convertirme en uno, creo, ¿no? Creo que tengo que agarrarme a uno De estos y de ahí irme, ¿no? Target is being watch Tengo que agarrarme a uno, pero que no, para que no me vean Puta madre, tengo que convertirme en uno de esos babosos Para poder este... Obvio que hay uno solo, vean Ahí está Ahora sí Ahora sí Sí Se ve Él es el director de la Gentech Estás cerca de los Rooks, por supuesto Hmm, déjame probar algo ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se ha consumido Dr. Samuel? Ah, su madre Ahora, este es lo que la parte que más odio La de cazar, güeyón De donde encuentro este pendejo Ah, esta es la parte que más odio La de cazar, güeyón Es la parte que más odio Porque es la parte para mí más difícil Esta mierda A ver Debería decirte En la allá de Samuel ¿Dónde está el puto Dr. Samuel? Ahí, weón ¿Te lo sacaba, basura? ¿Dónde está, weón? ¿Dónde está el puto Dr. Samuel? ¿Quién carajo es el pinche Dr. Samuel, weón? Ay, ay, ay Bueno, pues, hasta que dejamos la parte del gameplay No lo voy a aburrir Hasta que bucas la mierda del Dr. Samuel Así que me despido Fui tuxativa, eso es lo que no me gusta del porto Dr. Samuel Eso es cazar, weón Un abrazo Y vamos a ver si subo en las siguientes horas Las siguientes partes, ¿no? Así que un saludo, saludo, chau chau